Cuernavaca, Morelos, en 2017 el robo de combustible en la entidad se incrementó en un 349% en comparación con 2016. En ese año, las autoridades localizaron 72 tomas clandestinas en ductos de petróleos mexicanos Pemex, así lo informó el director de protección civil de Morelos, Javier Bermúdez Alarcón, quien además reconoció que en los primeros meses del año ya contabilizan otras 40 tomas clandestinas. A consecuencia de las tomas clandestinas, tres pozos de agua en Ocotepec fueron contaminados. Foto, archivo, el universal tras el incremento en el robo de hidrocarburos, las autoridades de protección civil estatal, Cuernavaca y Huitzilac se reunieron de forma extraordinaria con representantes de Pemex y Policía Federal paréntesis que abre PF paréntesis que cierra. Acordaron redoblar la vigilancia en el corredor biológico Chichinauchin, por donde pasa la red de distribución del combustible. Entre los acuerdos específicos está el aumento de vigilancia en el poliducto Añil-Cuernavaca por parte de seguridad física de Pemex y en toda la zona norte de la ciudad donde se han registrado el mayor número de robos. También se comprometieron a sostener reuniones periódicas entre Pemex y el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca-SAPAC para realizar un análisis detallado de los pozos y de la fuente de contaminación que pudiera estar localizado en el corredor biológico Chichinauchin. Dijo que por el momento los niveles de contaminantes en los pozos de agua en Ocotepec son bajos, sin embargo seguirán monitoreando la calidad del agua. Hicimos del conocimiento a las autoridades de Pemex que es urgente que hagan mayor presencia y vigilancia, y que se supervise cuál fue la fuente de contaminación para que en estos recorridos que se hagan junto con las autoridades competentes, declaró Javier Bermúdez. En los dos últimos meses, a consecuencia de las tomas clandestinas, tres pozos de agua en Ocotepec fueron contaminados, y hasta el momento permanecen fuera de operación hasta que SAPAC tenga los resultados de análisis de cromatografía de gases para determinar el grado de contaminación. En esta nota, hidrocarburo robo Morelos.